El Chelsea paga la cláusula de Kepa. El pago de la cláusula de rescisión del portero Kepa a Rizabalaga por parte de Chelsea por valor de 80 millones de euros al Athletic de Bilbao se ha hecho efectivo este miércoles a las 9 y 22 de la mañana. El pago se realizó a través de los abogados del jugador y Margarita Garay, directora general de Bahía Internacional, acompañado de los abogados Rodrigo García y Álvaro Retzel Afer. También estuvieron presentes los abogados de Ruiz Huerta y Crespo, con despacho en Valencia, mientras que Enric Ripolli y Paolo Torquetti, acudieron representando al Chelsea. El fichaje de Kepa puede provocar la salida de Courtois rumbo a Madrid y la de Yago Herrerín, Leganés, de regreso a Bilbao tras el pago de la cláusula de 80 millones de euros por parte del Chelsea. Se espera que Kepa viaje a Londres esta tarde para incorporarse a su nuevo club y ponerse el jueves a las órdenes de su nuevo técnico Mauricio Sarri. El fichaje se ha consumado poco antes del cierre de mercado en Inglaterra, el jueves 8 a las 6 horas, y puede provocar la llegada del guardameta belga Thibaut Courtois al Real Madrid para reforzar la portería. Además esto tendría un efecto directo en el Leganés ya que el guardameta Yago Herrerín no se marcharía cedido al club pepinero, porque el Athletic no tiene previsto fichar a un sustituto de Kepa. Estos movimientos pueden afectar también a Kiko Casilla, portero del Real Madrid, que podría solicitar su salida del club y caso de llegar a un acuerdo con el Lega, cumplir con su deseo de seguir en la capital de España.